Vuelve Boiko Borisov. Los resultados provisionales dan la victoria al ex primer ministro y líder del partido de centro derecha GERB en las elecciones anticipadas búlgaras. Los datos aún no definitivos dan a los conservadores un 31% de los votos, seguidos de los socialistas con un 27%. La tercera fuerza más votada ha sido el movimiento de derechos y libertades de la minoría turca. El ultranacionalista Ataca ronda el 7% y aún no se sabe si entrará en el Parlamento el movimiento bulgaria de los ciudadanos. En todo caso, lo que ya se sabe es que formar gobierno será una misión complicada para Borisov. El jefe de filas del GERB dimitió en febrero pasado tras una oleada de protestas ciudadanas contra la austeridad y en especial contra la subida de la factura de la luz. Ayer unos centenares de personas salieron a protestar en la capital Sofía contra la victoria de Borisov al grito de mafioso. Los analistas dibujan un escenario bastante catastrófico con un aumento de la inestabilidad y el desgobierno que podrían reeditar las protestas sociales que forzaron la caída del Ejecutivo hace unos meses.